de la ciudad de San Marcos. Ha localizado el cadáver de una persona a la orilla de la carretera. A esta hora ya hay personal de la Policía Nacional Civil para iniciar con las investigaciones. En poco tiempo habrá también personal del Ministerio Público para realizar su trabajo. Algo definitivamente importante es tener claro, saber de quién se trata, la identidad de la persona. De momento únicamente se dice y se sabe que se trata de un hombre de aproximadamente 25 años. No hay más datos sobre esta persona. El Ministerio Público seguramente va a ordenar el traslado del cadáver a la muerte.